Nosotros en este momento a conectar con Arizmendi, la antigua que se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul, donde enfermeras realizan un paro de labores exigiendo varias demandas. Buenos días, Arizmendi, adelante. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paul, donde en estos precisos momentos las enfermeras están realizando un paro. Vamos a tratar de conversar para que nos traten más detalladamente de qué trata esta protesta del día de hoy. Bueno, buen día. Mi nombre es Rosa Martínez, secretaria regional del Sindicato de Trabajadores Sin Atrás. Hoy estamos representando FEDO Salud, CONA Salud y los demás sindicatos aquí de trabajadores del sector salud. Estamos demandando del gobierno y del gabinete social que tenemos cinco meses en espera de firmar unos acuerdos, los cuales todavía no han sido firmados. Estamos demandando, principalmente para la provincia de Duarte, nombramiento de enfermeras. Estamos demandando pensión 100% para todas las enfermeras, porque no es como empezamos, sino como terminamos. No puede ser que una enfermera, un jornalista, un trabajador de la salud se vaya con una miseria de 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Eso es inaceptable. No lo podemos aceptar. Por otra parte, los cambios de designación, tenemos profesionales que se prepararon, pero todavía están sin sus cambios. Camila, ¿seguirán, Camila, los paros? De no llamarnos a diálogo a estas coordinadoras, que ustedes la ven, que se trata de FEDO Salud y CONA Salud, nosotros no sabemos dónde va a llegar esto. Por eso el paro será por 24 horas, para que el presidente se sensibilice y nos llame a diálogo. Pero a principio convocaron por cuatro horas. Por cuatro horas, ajá, cuatro horas. Fue de forma encalonada, como le decía en la rueda de prensa anterior, y hoy, 24 de junio, nos toca aquí en la región Tren. También tenemos por acá una comisión de técnicos y radiólogos. ¿Ustedes, cuáles son las demandas? Sí, como coordinador de los técnicos radiólogos de aquí de San Francisco de Macorí, nosotros estamos haciendo la misma demanda que todos estamos pidiendo. Hay gobiernos, porque el gobierno se comprometió con nosotros firmar un acuerdo, y ese acuerdo no lo ha firmado. Y nosotros por eso estamos hoy aquí presentes durante cuatro horas en nuestro llamado a todos los tecnólogos de la región que, por favor, se acerquen hacia nosotros para luchar por nuestras reivindicaciones, que son pensión 100%, incentivo por antigüedad en servicios y otras reivindicaciones más. Bien, escucharon ustedes parte de lo que se está viviendo la mañana de hoy en este Hospital San Vicente de Paus, donde pueden observar ahí gran parte del personal auxiliar de enfermería, tantos los bioanalistas, también personal de enfermería, y otras personas más del personal administrativo, los cuales están en una protesta por cuatro horas, convocados por dichos gremios, exigiéndole al gobierno varias reivindicaciones. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno al estudio. Muchas gracias, Arizmendi. Bueno, vemos el personal de primera línea, vital en estos momentos de crisis sanitaria que se vive en el mundo. Hay que darle respuesta a las enfermeras y cumplir con estas promesas y ese acuerdo que se firmó desde el gobierno. Póngale atención a las enfermeras, que son las que reciben ahí a todo el paciente en los centros hospitalarios. En principio por cuatro horas, pero posiblemente se extienda si no reciben respuesta.